Siguen los grandes personajes relatando su vida en el programa Tras las Huellas de la Historia. Para este martes 5 de septiembre nos acompaña don Carlos Alvarado. Yo hice mi parte de mi enseñanza primaria, comencé en la Escuela de República Argentina, Barrio México. Luego pasamos a Heredia, estuve cuatro años de casualidad en la misma escuela, del mismo nombre, de la República Argentina. Y en mayo de 1946 la familia vino aquí, todavía la carretera sin terminar, y de manera que yo terminé el sexto grado aquí en la antigua escuela mixta de Ureña de Pérez de León, así se llamaba. Don Carlos tiene historias interesantes que vale la pena contar. Los lunes cuando se hacía la asamblea de inicio de la semana, y lo hacíamos debajo de unos árboles de almendro ahí en la plaza. Ahí ponía una tarima, ahí el maestro llegaba y dirigía el himno nacional. Asambleas así pequeñas las hacían ahí, ese era nuestro salón de actos, porque esa escuela no tenía comodidades. Pero yo no sé, yo me enamoré de la escuela y sobre todo del ambiente, porque era una circunstancia totalmente diferente a la ciudad. Un hombre que aunque nació lejos del Valle del General, destaca en nuestra región. Esto es una zona muy rica, yo creo que lo del turismo, y algunos han apuntado eso, hay un gran potencial aquí, pero aquí, bueno, es que el sur, sur, todo prácticamente, tiene muy poca promoción, ¿verdad? Tal vez eso, y lo más importante creo yo es eso, crear los empleos para que la gente no se tenga que ir. Los que vivimos, yo me siento generaleño, aunque no nací aquí, vivimos añorando esta región, bueno, ya somos de los pasivos, pero mucha gente que está en activo, desearía vivir aquí, trabajar aquí, pero no hay fuentes de trabajo. Con buen verbo, mente tranquila y don de conversación, lo espera con su relato. Me gusta escribir, a veces que usted sabe que cuesta, ¿verdad? Empezar. Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? La ocupación. Yo hablo con amigos y les digo, no, si te pensionas y no haces nada, voy a andar listando la caja, eso no lo digo yo, lo dicen los entendidos, ¿verdad? Hay gente que, esos de amigos de ir allá al parque central de Alajuela a hablar, siempre se habla de política, de la liga y de los apodos, ¿verdad? No, 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 yo no soy de esa manera. Don Carlos Alvarado en Tras las Huellas de la Historia, este martes 5 de septiembre a las 8 de la noche y una repetición el próximo sábado, 9 de septiembre a las 11 de la mañana por la señal de Televisora del Sur.